La Comisión Nacional de Salud de China informó que ya se tiene registro de la primera infección humana de la cepa H3N8 de gripe aviar, aunque afirmó que el riesgo de que se propague entre los ciudadanos es muy bajo. El portador es un niño de cuatro años de la provincia central de Henan, quien el pasado 5 de abril recibió atención médica tras presentar síntomas de fiebre y tos. En un comunicado, el organismo publicó que el menor habría estado en contacto con gallinas y cuervos que son criados en su casa. Sin embargo, solamente él presentó síntomas, ya que ninguno de los contactos cercanos presentó signos de la enfermedad. Esta variante ya se ha detectado en caballos, perros, pájaros y focas, pero es la primera vez que se manifiesta en una persona. China reportó en el 2021 el primer caso humano de H10N3, y al igual que la actual variante, señala que existe un riesgo muy bajo de que se presente una epidemia. anunciar en su casa. Además, siempre hay que tener un riesgo muy bajo contra el riesgo muy bajo de que la Sistema de un riesgo muy bajo contra el riesgo muy bajo contra el riesgo, sobre la enfermedad de 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 la